Mi comida favorita de Finlandia es la sopa de salmón, buenaza. Vamos a preparar una riquísima en este capítulo de Cocinando con Mark Vito. Salmón en cubo, papa, dos cubos de caldo, crema de leche, cinco pimientas, laurel y cebolla. Un litro y medio de agua con los cubos de pescado y las pimientas y las hojitas de laurel. Colocamos las papas ahí en la olla junto con la cebolla y sangrochamos hasta que la papa casi está cocida. Ya están las papas a su punto. Vamos a colocar el salmón en cubos y cocinar unos minutos nomás. Vamos a colocar la crema de leche. Vamos a calentar el caldo nomás y servir. Y decoramos con eneldo fresco y le colocamos un pan negro. Buen provecho, serviros, sopita de salmón finlandesa.